Muy buenas, soy Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fiery Emblem Warrior Street Hops. Continuamos, tenemos dos tareas y un entrenamiento por realizar, así que vamos a iniciar esto antes de empezar con los combates. Vamos a los suministros, ¿me quedará alguna cosa? No lo sé ahora mismo. ¿Podemos recoger los suministros? No tenemos que recoger los suministros. Vale, perfecto. Vamos a campamento. Vamos a entrenar, votamos el entrenamiento que tengamos, tal cual como nos tengamos puestos. Aunque Kaspar tenga su dominio ya, nos da igual. Vale, sí, más rápido. Vale, vamos con las tareas. Y vamos a mejorar, si podemos, uno más de rangos, ¿vale? Tenemos a Mónica, que sabemos que Mónica pues todavía no está en la A, le queda un poquito. Había otro. A Linhar le queda poquito, pero a Linhar esta actividad no le gusta. Y Loren. Vale, luego vamos a buscar a los dos. Aquí vamos a buscar a Mónica y vamos a buscar a Yuriba. Es que da actividad más con ellos dos. Con Linhar y Lorenz haremos la siguiente. Vamos a buscar a Mónica y Lorenz, que me vale. Y a Lorenz le vamos a poner el segundo también, aunque ahí no está tampoco muy afán, pero vamos a intentar conseguir el nivel A de los dos también. Si no es una conversación de apoyo, es que lo hemos conseguido. Es una conversación de apoyo. Lo hemos nombrado. Los dos, ¿eh? Vamos a acabar con Linhar. Nivel A. Nivel S, porque sería la verde. Cuestión de su convicción, mostrarle de acuerdo con él. Sí, así es. Sí, así es. Sí, así es. Llega también. Sí, entonces, ¿no? Tenía que estar en mi casa, tú me sigas del otro, así... ¿me está a mi casa? ¿No? Oh-oh-oh... ¿Le está tirando la caña? La tiró a la caña No he esperado de Linhar Vamos con Lorenz Este es más impertinente La tiró a la caña Después de hacer que la vida de tu vida, eso era un juicio. Así que... No, por lo que te aseguro que la vida de tu vida, yo quiero que te ayudara a tu vida. No, no es nada. No me voy a perder tu vida en tu vida. Así que... ¿Y qué es eso? Es decir, este勝負... Y eso significa que George Lorenz ha salido victorios en nuestro desafío. Decirle que sí, que sí, que sí, con los locos y ya está. Vale, tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con verde, siguiente es Mónica, Mónica, Ferdinand está pendiente de una misión, que es lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a misiones y yo creo que cuando termine, resolvemos el tema de su padre. Bueno, resolvemos el tema de su padre, de aquí en el Fuerte Merceus, yo creo que ya la cosa pasa, podemos completar ya el Fuerte Merceus, pero vamos a hacer primero estas dos tierras y luego esta. Completaremos todo el mapa antes de irnos ahí, nivel enemigo 46, terreno del Saigir Meridenal, toma la vía comercial entre Boramas y el Fuerte Merceus y recluta a los mercaderes para el Ejército Imperial. Hemos cambiado también las tropas que nos apoyan, ahora son de rango A, el Ejército Oscuro alcanza su objetivo. Uff, hay que escoltarlo bien, todo se ha complicado. Uno tiene que protegerlo. Ferdinand, vas a proteger al obispo. Caspar, tú ocúpate de este. tú no me estabas te limpio el surf no se que camino va a coger en el disco ¿es el que ahora ha hecho lo suyo? no voy por el norte, yo no se porque voy por el norte nosotros vamos por aquí ha capturado la base piedra vale, si ha avanzado ya Edelgard te vas con él y Caspar también me vamos con este y nos juntamos aquí un segundo, un segundo, dame un segundo vale, mira por mi vale, mira por mi vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale a punto de vista ya, eh vale, vale, vale a punto de vista ya, eh ¿Dónde está el abispo? ¡Ah, me he desviado yo! ¡Qué idiota! Pensé que estaba donde estaban ellos Bueno, sí, bueno Tomo esto Ya, se limpia el camino ¡Ah, me he desviado! ¡Ah, me he desviado! ¡Ah, me he desviado! La limpia Me está acarazada Presión secundaria Vamos a ver la bestia Ya me ha apreciado más Ojo, ojo Vamos, sobre todo Ojo, la bestia Ojo, la bestia Era la Aiger Pueden ellos con él Ellos pueden Ojo, la bestia Ojo, la bestia Ojo, la bestia Ojo, la bestia Voy a poder yo con este Voy a poder porque solo estoy yo con la espada Mira que los compañeros estuvieran rompiendo la barrera Creo que voy a dejarlo Me voy a ir a poner la Aiger Pero no voy a hacer el tiempo La visión secundaria me da igual Guardar, mirar la vida que llevo Ahí está No estás aquí Ojo, eh Tengo un presentimiento Mucho paladín aquí también Mi vida No tira nada Vida ahí abajo Pero me va a costar llegar La capital de la base no, tío Me va a costar este Ni coja el que no tiene sentido Voy por la primera de personaje Tira la vida Venga, mirar la base no, tío Venga, darle Se rompe el escudo A la guerra, eh Vale Superado Lo importante No sé el tiempo que hemos hecho Es 39 21 segundos, eh Me voy a entretener un poquito más con el Con la bestia Que no lo hubiera matado Porque yo le rompo la barrera de la espada Pero la de la hacha y la de la lanza Ni lo que esté nosotros Vamos a recuperar un poco la economía también Vamos a recuperar un poco la economía también Riltración Vale Vale Es el nivel 47 Terrido de los Fenja Se te frenal Mantén la paz en territorio de los Fenja Los bandidos del territorio de los Fenja Han aprovechado el caos para acosar el pánico O sea que me trapiñan a sus anchas Derrota a los y salva a los ciudadanos Ten en peligro No puedes cambiar entre unidades durante esta batalla No voy a cambiar Puedes incluso a Seth Manzana de oro para el rango S Y 7200 monedas Una pluella huye No puedes cambiar entre unidades Antes de esta batalla Vale Vale No plebella huye No plebella huye Investiga y recata la pliencia No plebella huye En solución Y sub vemos Dos Dos U weather De Dos Dos Tid otra la playa está en apuro sacude su ayuda ya está la playa son bastante porque han dicho que no puedes cambiar de unidad aquí son muy listos lo suyo sería mandar cada uno a un punto ya está la playa ya nos ha salido playa marcada y hay un caballero ya está atacando perdian se va a raudo se va a la playa voy a sur tiene la playa este la va a proteger caspa y edelgar también se viene aquí voy a mandar a los dos voy a dar unos viajes por eso ya están ellos vale y yo rápido me voy a la otra está en peligro perdian perdian ya está ya está ya está ya está ¡Vamos a la mierda! esta está lista derrote a la gente pesada y a sus heredos van a por Seth está detrás mío me dejas tú No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí que tocaría ir al puerto, al nuestro, a nuestro campamento y mejorar cositas. Es una unidad con suerte 27 superior. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a verlo antes. ¿Tienes café? Dime que sí. Ya solo vende sellos. El café es cosa de... Sello supremo. Estructuras. No puedo reforzar armas porque no tengo todo... Me va a quedar un punto. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Licencia de proveedor. De mercader. Pero hay cositas. Ya está en suministros. Se las podemos canjear. Licencia de proveedor. Canjear piedra de refinado. 5 piedras de refinado solo tengo. Claro, tendría que venderle cosas. Entregar equipo. Es de nivel C y de nuevas. Hay muchas cosas que nada. No. Es que no uses. No he sido para nada. Bueno, ya lo haremos entonces. Pues... Vale, esperaba hacer algo más. Pero si no podemos. Vamos a otra misión. Ahí no. Te lo has visto flojetes, eh. Vamos a subirle un nivel. Un nivel o dos. Las cosas empiezan a ponerse difíciles O sea que Una tontería de subir un nivel Pega uno No, Jube Te quedas ahí Mirando Invertimos el dinero que hemos ganado Que va a ser 95.000 monedas Está bien Y ellos van más tranquilos Estar pega Bueno, vamos a la zona que nos queda No Aquí Esos son los puntos de inspección Pero no hemos hecho el objetivo adicional Derrota al porteador y a otros enemigos Tengo un camino porque no tenemos ningún Weaver Vamos a acabar Pasadas casi 31 horitas en el juego Estoy jugando 4 minutos por 300 Si estáis jugando Porque tenéis un poco de referencia Vamos a coger Vamos a mandar a Ferdinand a por este Kaspar También se va a ir a por este Y a Delgar La vendamos No dejes que el porteador y sus aliados Alcancen las porciones del goski Este objetivo es el que hemos mandado Pero aquí Es Fatality Viene otro No creo no A ver Kaspar está ideal para ir a por ese Bueno, vamos a ir a ayudarme Puede estar con el Weaver Ojo, que no sea un Weaver No, no tiene nada No sé si un porteador puede ser un Weaver Puede ser el tango que tiene ¡Suscríbete al canal! ¡Por Caspar! No, la pillo, demasiado lejos Sí, 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 la pillo ¡Guau! No, 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 no y ahora ha estado en ellos en una misión secundaria es importante hacer las misiones secundarias para eso ya está hecho los granos de café no los tenemos vale, vamos con el terreno de los Perglitz sur y oriental los rebeldes han reforzado su puesto de control de camino al conducir a la fortaleza abrete paso y asegura una ruta para recuperar la fortaleza Nudieras Aura nos dará tiempo a completar todo derrota al vizconde de Benja ninguna condición no, me he equivocado no 7 minutos, 500 yo estoy en alto para acordarme yo del odio de memoria nos han regalado esta base directamente perdían por el oeste el delgar por el sur Kaspar oeste yo libre voy a tomar esta base mira, lo que voy a decir me voy a poner el menja este por el menja vizconde de que? vizconde de que? mira, que ha ido a la fortaleza donde ha ido se ha ido fuera de la fortaleza vale, conquista vamos a poner el vizconde de este uff, lo que pasa es que voy a rodear un montón vale, me he dejado el palo en listo ya la ceja la ceja que sea me he jolt me he jolt me he jolt me he jolt Ah, es. Vale. Kaspar está en posición y a desplazar a Ferdion. Vamos a ir limpiando. Mandar más cosas hombre, mandar más cosas. Si tenéis más tropas, porque ir al campo de batalla con cuatro tíos, pues como que... No sé de qué era el pitido ese. Me voy a hacer especial en pitidos. Bueno, vosotros dos quizás. Dos sí. Me da la Ferdion. Me había muerto. Me da la Ferdion. 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 Tiene que ayudarnos. Quiero desviar lo mismo, esta parada. ¿Me sube el nivel? ¿Me sube el nivel 60? ¿Me sube la vida? Muy fuerte, muy fuerte esta parada. Muy bien chicos, gracias. De gran vez. Porque han venido, me ha costado menos. Te han ganado una subida de nivel, ¿verdad? Creo que sí. Vale, estamos ahí frente al fuerte Merceus. De su habilidad. De su habilidad. Más estructuras. Cuatro no me quedaban para subir del rango de estructuras, ¿eh? Tres. Porja. Permite reparar armas de nivel A. No hay nada más. Nos queda un entrenamiento y nos vamos al fuerte Merceus, ¿eh? ¡Ojo! Agotemos el entrenamiento. Y... Te vienen cosas. Porque estamos en misión... No sé. Vamos a subir de nivel. Veamos. A 54, ¿vale? Me estoy... Estoy jugando aquí en Casta, ¿eh? porque quiero yo creo que vamos a salir 8 y los otros van a ir muy cojos van a ir muy mal el equipo vamos a ver el equipo B Bernadetta me cuesta 17.000 llevarla al nivel nivel de la misión 48 y 8 vamos allá a fuerte Merceus ¿qué ha pasado? bueno, no dan piedra tampoco vamos allá fuerte Merceus la recuperación del fuerte Merceus nivel enemigo 48 o sea, lo que hemos dejado los compañeros del equipo B fuerte Merceus ha caído en manos de las rebeldes liderados por el antiguo duque de Aikir entre el combate para recuperar la fortaleza y acabar con la insurrección se viene super importante y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 12 minutos 1200 enemigos 12 minutos vamos con calma edelgar porque está aquí sola edelgar la te voy a rescatar me ha hecho el lío la sacerdotisa y este capital de la fortaleza estos tres van chetaísimos 3 y 3, 6, 7 y 8 voy a gastar los usos a los bestias porque me la pueden liar pero para que vea que se quede medio tocada la mando a los cerutis patacutas no y y y y y oye 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 una cosa ¿por qué han venido todos aquí? ¿quién os ha dicho que vengáis todos conmigo? ¿en algún momento les he dicho yo que vinieran conmigo? ir para arriba tío este camino es el nuestro mira ahí estás de ellos vamos 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 buen traves ¿eh? que ha sido feta en el cuerpo así van los tres van es que eran juntos y entonces me me solapa uno con el otro llevaban azul de vida ¿no? ¿y estos? dios ese tan mal ese soy yo vamos guau guau piedra algo más mirad el lanzador que fuera tenemos llave va a va voy a hacer la transformación ¿Dónde está la catapulta esa tío? No entiendo Estos son los mercenarios Avanzar Ya tengo que nadar por aquí Son ellos tres los que tienen que hacer eso Tienes que ser ellos ahí porque aquí no hay nada ya ¿No? No Ok, moría, esto ya debe ser Vamos a ver Este es el que nos está jodiendo Se vienen todos hacia aquí Qué manía tío Me falta uno Tres Yuri Creo que nos está jodiendo la vida Tres Tres ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es la febrilla! ¡Viva la bye! ¡Le falta uno! ¡Oh no! ¡Dije tres y aquí cuatro! ¡Vale! ¡Vale! Crania Derrota al Dolófono y a sus aliados Venga, vamos con todo ya Vale, el Delga se está moviendo El Delga se está moviendo Está la puñetada, ya está, tío Ya nos hemos juntado todos Vale, Kaspar, ayuda, mata a ese ¿Por qué Samir está sola? Esta es igual Edgar Y a ver, un pausa no, este sí no aguanta el tiempo, ¿no? Vale, Seth, pa, 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 al sur Aquí está Kronia Aquí está Kronia, bueno, le da a Parod Adiós Adiós Ahí está el mecanismo Tú mismo con el mecanismo Ahora también hay que esconder Ahí vamos a ver, chicas Vale Derrota a la Viscondesa de Penha Otra vez Y al avanzar hacia el ex duke de Aegir Me voy a ayudar, el car que está aquí La tenéis repetirada, tío Esto es Y a ti Ya está de larga nosotros ¿Entonces a por mí? Venid, 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 venid. Venid, 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 venid. Ah, solo he hecho los sacerdotes, quizás, hasta ahora. Ya, bajas, estamos a punto ya, las 1200. Vamos a borrar la vida esa, ¿eh? ¿Queda alguien aquí? Queda Raldos. Vamos. ¿Dónde estoy? Es que hay un puñado de enemigos, tío. Mis chicas no están mezclar, ¿eh? Están todos amontanados ahí, los jodidos. ¿Y estos qué son? Vale, estos son los de Fenhal y aquí está el pago. ¿Tú tienes esto? Vamos, mis chicos van a avanzar aquí de la mañana, va. Tengo la llave, ¿eh? No me dejan. No me dejan. Ya me está gustando la vida de Kaspar. Y así no nos equivocamos. Es que mierda tengo que ir perdiendo vida, tío. Pero, ¿por qué me dejo ir perdiendo vida yo? La arma que tengo o algo me está jodiendo. Bueno, no se lo jodeis con alguien. Me dejo la vida siempre al jordecillo. Tengo una manilla, ¿vale? Aquí están estos. Me da, mira, sí. Y nos estamos quedando en Series 1. ¿Ah, fará? Echame vida, échame vida No, que es para que grande hay Nos da una pociera y se vuelve loco Espérate, yo voy con esto Cúrame, cúrame Toma las fortalezas Ya no iba, ya estás, ya ¿Quiénes son estos? Aparecen dos jinetes y se parece que hay que aparezca aquí Venga, chavales A ver, a ver, va a caer A ver, va a caer al pájaro A ver, voy a mandar a todos A ver, va a caer al pájaro A ver, va a caer al pájaro Ya, voy a poner likele esto Mi caballero de bastión ha caído A ver, va a caer al pájaro Ya, voy a mandar a todos ¡Súrame! ¡Vamos! ¡No, van! Al pájaro... ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.